La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, comenzó hoy en la Zona 1 los operativos de supervisión y vigilancia para evitar publicidad engañosa en comercios y diferentes establecimientos, derivado del pago del bono 14. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, va a realizar operativos, los estamos realizando desde hace dos semanas, sin embargo, ahora a partir del fin de semana son operativos masivos de dos contingentes, cada contingente es de 35 personas, en el cual estamos verificando los comercios, esto debido a que ya se hizo efectivo el bono 14, ya todos los trabajadores guatemaltecos hemos recibido el bono 14, sea iniciativa privada o institución pública, y de ello definitivamente se incrementa el comercio a nivel nacional, sin embargo, debemos nosotros cuidar que no exista la publicidad engañosa, debemos ser los garantes de que los consumidores y usuarios no sean engañados con cierta publicidad, y por eso vamos a verificar estos comercios que no tengan publicidad engañosa. Pereira explicó que las multas por publicidad engañosa van desde 40 mil hasta 200 mil quetzales, esta última se impone cuando el comercio reincide en una falta. Las sanciones por publicidad engañosa van desde las 40 UMAS, una UMA es un salario mínimo, eso quiere decir que como mínimo sancionamos a los comercios con 40 salarios mínimos, hasta 75 que es nuestro máximo de sanciones. Sí, efectivamente, solo recordemos que este es un proceso que nosotros llevamos, no es solo colocar una sanción o no, primero levantamos un acta administrativa, luego el acta administrativa ya se cita al proveedor para que se pueda defender, y luego ya se sigue el proceso legal para poderlo sancionar. Vale la pena mencionar que a la fecha ya hemos recuperado casi 5 millones de quetzales a favor de los consumidores en lo que va del año.